¡José Meolán! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, José. Gracias, Guido. Natación. Se va a preguntar de natación. Les aviso, preguntas específicas del jurado. No podría hablar de otra cosa. ¡Ok! Nuestro nadador, sí, claro. Compitió en cuatro Juegos Olímpicos, cuatro Panamericanos. Bueno, es un currículum fantástico. Pero además, como nos pasa con algunos deportistas, muchos, es una gran persona, como puede pasar con Messi. Es un orgullo nuestro. ¡Fuerte el aplauso para José Meolán! ¡Bravo, eh! Gracias, Guido. Felicitaciones, Cecilia. Victoria. El programa de competencias que tiene la natación muestra varias pruebas. Vamos a enfocarnos en dos, particularmente, que son las de 200 y 400 combinados. ¿Con cuál de estos estilos debe comenzar sí o sí el nadador cuando arranca la prueba? A. Pecho. B. Croll. C. Mariposa. D. Espalda. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Debe empezar con uno de esos estilos. ¿Cuál es el del comienzo? Repito las opciones. A. Pecho. B. Croll. C. Mariposa. D. Espalda. ¿Lo tienen? Estás pensando, Victoria. ¿Sí, Victoria? Está uno adelante, Cecilia, por el segundo millón. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Hay una correcta, Guido. Hay una correcta, entonces. A ver si empata Victoria o amplía un poco más la diferencia en esta final, Cecilia, por su segundo millón. Es la de Cecilia, la C. ¡Cecilia! Muy bien. Una de deportes, ¿eh? Guarda. Y en una de deportes. La posible última pregunta, José Meolanz. Bueno, Guido, ¿viste que terminó Tokio 2020? Sí. Hace unos días, no más. La pregunta es, ¿cuántas medallas olímpicas obtuvieron los nadadores argentinos a lo largo de toda la historia? Los nadadores. Nadadores. No deportistas, nadadores. Nadadores. Uno. B. Tres. C. Cinco. D. Siete. Imagino que hablamos de natación femenina, masculina. Masculina, femenina. Nadadores. Entonces, la pregunta de José Meolanz. Nuestro invitado especial, Victoria, sí, quiere las opciones. Nuevamente, las opciones. Bien. ¿Cuántas medallas olímpicas obtuvieron los nadadores argentinos a lo largo de toda la historia? A. Uno. B. Tres. C. Cinco. D. Siete. Lo tienen. Cecilia, Victoria, den vuelta. A ver, a ver. Hay una respuesta correcta, Guido. Hay una correcta. Puede ser el segundo millón para Cecilia o achicar la diferencia. Para Victoria, suspira Victoria, resuelta. Y sí, los nervios, la definición, la pregunta de José Meolanz. Y entonces, Cecilia dijo siete. Victoria dijo tres. ¿Cuántas fueron José Meolanz? La correcta es la de Victoria. La B. Tres. ¡Victoria! Muy bien. Y qué.